Estas viendo El Centro TV, independiente y pluralista. La película está interpretada por Andrew Garfield, Alexandra Chip, Robin de Jesús, entre otros. La película tuvo muy buen residimiento tanto por el público general como por los críticos de cine, donde en ambos bandos fue avalada la actuación de Andrew Garfield. Si nunca has visto un musical, te recomiendo mucho esta película, ya que es una película que mezcla el drama con la comedia y también cuenta con canciones muy pegajosas. ¡Gracias!